Pequeño comentario respecto a lo que sucedió en el día de ayer, por si no te enteraste, la policía bonaerense fue a la casa de los colectiveros que le dieron un cachetazo a Bernie, porque fue un cachetazo más allá de la victimización del ministro, un cachetazo de hartazgo, un cachetazo de indignación, un cachetazo de bronca. Bueno, Aníbal Fernández ordenó a la policía de la provincia de Buenos Aires que hallan y que detengan a los trabajadores que insultaron a Bernie y que efectivamente le dieron un cachetazo. Sí, son muchas las cosas que quiero decir en este video cortito y no quiero perder mucho tiempo porque hoy a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo un vivo sobre elegante y los narcotraficantes de Rosario. Los vínculos del pseudoartista elegante con los narcos de Rosario de la banda Los Monos. Estamos viviendo la verdad una etapa de mierda, una etapa de mierda. El que dio la orden para ir a allanar y detener a los colectiveros que insultaron a Bernie es el narcotraficante número uno de la República Argentina. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández es un narcotraficante, es un político vinculado al narcotráfico. Lo fue cuando fue intendente, lo fue cuando estuvo en Mar del Plata. Aníbal Fernández lo es y no lo dice un periodista en Instagram ni lo dice un periodista de La Nación Más o de TN. Lo dicen las causas, lo dice la justicia, lo dicen los propios narcos, lo dicen los detenidos, lo dicen los familiares de los muertos. Por orden de Aníbal Fernández lo dice la causa efedrina. Aníbal Fernández es un narcotraficante, es un político vinculado al narcotráfico. Y ustedes le pueden decir a Aníbal Fernández en la cara, narcotraficante, que no puede accionar judicialmente porque cada vez que lo acusaron de narco y él quiso llevar a la gente que lo acusó de narco a la justicia, terminó perdiendo en primera, en segunda, en tercera instancia y en todas las instancias. Aníbal Fernández es un narcotraficante. Bueno, ese narco, que es el ministro de seguridad, ese narcotraficante, mandó a detener y a que le hallan en la casa a los trabajadores, a un grupo de colectiveros. Estamos tomando conciencia de esto, tenemos un narco de ministro de seguridad. Y nadie dice nada y a nadie le calienta. Yo veía los videos hoy del colectivero mientras me entraba la federal haciendo todo un despliegue payasesco, que eso es otra cosa para charlar. Los efectivos, perdón, no era la federal, de la bonaerense, los efectivos de la bonaerense que están cagados de hambre, que no tienen chaleco, que no tienen bolseguíes, cobardes, cagones, da asco que este tipo de gente esté dentro de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, porque también este tipo de lamebotas, de chupaculo, que se hacen los robocop, pero después lloran porque no tienen los chalecos atados con alambre. Entren a la casa de un trabajador, lo humillen, lo tiren al suelo, le apunten con armas, cobardes, que no están para defender a la ciudadanía en las calles y se meten en la casa de un colectivero. Pero ustedes son unos cobardes, si les hablo a los uniformados, que se hacen los robocop y cumplen orden de un narco. ¿Pero de qué se creen ustedes que son guapos? Si ustedes cumplen órdenes de un narcotraficante y de un inoperante como Sergio Berni, de un narcotraficante como Aníbal Fernández. Yo estoy harto de la gente que dice, bueno, pero no acusé porque los uniformados están cumpliendo órdenes cobardes que cumplen órdenes, cobardes que cumplen órdenes de un narcotraficante y de un corrupto como Berni que no puede ni justificar su patrimonio, que no puede ni explicar qué hacía el día del asesinato del fiscal Nisman en Le Parc. Y vergüenza le tendría que dar a esta sociedad mayoritariamente de cobardes que les agacha la cabeza a un narcotraficante como Aníbal Fernández y a un corrupto inoperante como Sergio Berni. Vergüenza dan, vergüenza. Y que se acuerden esos uniformados que fueron rompiendo las rejas, apuntando con el arma, ¡Tirate al piso, tirate al piso! Y los colectiveros lo único que decían, ¡Soy colectivero, no soy delincuente! ¡Soy colectivero, no soy delincuente! Que se acuerden esos integrantes de la bonaerense que gozan de impunidad porque tienen la cara tapada que mañana la delincuencia puede matar a un hijo de ellos, a una hermana de ellos, a una madre, a una tía o a su mujer o a ellos mismos. Cobarde la bonaerense, cobarde la bonaerense, corrupta la bonaerense que le agacha la cabeza a un narcotraficante y a un asesino confirmado por la justicia, narcotraficante y asesino como Aníbal Fernández. Y cobarde los bonaerenses que todavía no sacaron a patadas en el culo ni le exigieron al inútil de Kicillof que pase a retiro urgente a Sergio Berni. Porque Sergio Berni ya no puede estar delante dando órdenes a las fuerzas de seguridad. Porque demostró primero que es un reverendo cagón y segundo que es un inútil. Cobarde los bonaerenses que no se levantan ante esto. Cobarde los bonaerenses que siguen agachándole la cabeza. Cobarde, co-bardes, pusilánimes. Ese es el ejemplo que le están dando a sus hijos. Ser unos cagones, unos pusilánimes, unos sineptos. Que viene un enano maltullido como Kicillof y los humilla que viene un gordo inútil como Berni y los humilla. Un gordo inútil que ni entiende lo que es la seguridad porque quiere bajarle órdenes militares a la policía bonaerense. Ahí te das cuenta lo inútil que no entiende nada. Cobarde los argentinos que siguen teniendo adelante como ministro de seguridad de la nación a un narcotraficante. Perdón, lo tenía que decir. Por otro lado, hoy a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo un vivo sobre los vínculos de cantante elegante. Sí, ese que escuchan muchos de ustedes con los narcos de Rosario. Y además vamos a estar charlando con Renata Scilotti, ex concejal Rosarina. ¿Por qué? Porque el Consejo Deliberante de Rosario había premiado a elegante. Le dieron una distinción. Estamos a ver chicos y ya nos ponemos de acuerdo todos y coincidimos en que somos una gran villa miseria. Gobernada por inútiles, por narcotraficantes, por asesinos. Lo corrupto sería lo de menos en este contexto. Los espero todos a las 5 de la tarde. Perdón por la vemencia, pero alguien lo tiene que decir. Dejen de ser tan cobardes, tan cobardes. Se les metieron en las fuerzas de seguridad, se les metieron en las fuerzas armadas, se les metieron hasta en la cultura, se les metieron hasta en el entretenimiento. Se les metieron en los medios de comunicación y nadie está diciendo nada y menos haciendo algo. Los espero a todos a las 5 de la tarde. Perdón si a alguno les molesta la forma mía de comunicar, pero como dijo una gran actriz argentina, es que ya me tienen las bolas llenas. Sobre todo, locagón de este pueblo argentino. Nos vemos a las 5.